No fue que la chocó un carro, ni fue que la tiran. Lo que tiene son los plásticos, no van rotos. Los plásticos, las luces y hay que poner una tapa que está botando aceite. Cuando la tiran, chocó con una vaina. Y... Está botando aceite. Hay que poner una tapa ahí. Cielo. Tienes al lado, me encanta. Promocionada. Cielo. 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 Gracias. 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 We're headed to the war zone. Get geared up and stand by. Better be some creeps in there. I'm starving. Enemy soldier incoming. Enemy's dropping into the AO. Prep time's over. Now you deploy to the war zone. You get down the radio. Resurgence. Survive and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. Hold up. Let's go. Let's go. The trick is coming out there. Let's go. está cayendo uno con el otro entran de una vez coño me dieron ¿de donde? aquí no 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 ¿cuánta gente no me va a jugar si no hablo? ¿cuánta gente no me va a jugar si no hablo? por que usted? ¡Los encontramos! ¡Madre de cando! ¡Ciado, avance! ¡Avance, avance! ¡Ciado, avance! ¡Ciado, avance! Vámonos a los pales, pales vecinos Están abajo, están abajo, están abajo ¡Ah! Están los tres puntos ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Están no tumbados! ¡No! ¡No, baja, baja! ¡No, baja, baja! ¡No, baja! ¡No, baja, baja, baja! ¡No, baja! ¡Mas el polvo! me ha apretado las buenas SMG aquí 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 Están detenidos por un equipo enemigo, evadir y sobrevivir Tienes reenforcimientos en la zona Están subiendo, está en la tirolosa, tirolosa Tienes que lanzar a la tirolosa, caer en la inbound Necesito ayuda, aquí hay uno, me ha tocado Voy para allá ahora Tienes que lanzar a la tirolosa, bien hecho Tienes que lanzar a la tirolosa, bien hecho Tienes que lanzar a la tirolosa, bien hecho Tienes reenforcimientos en la zona Ok, bien El diablo Diablo, de dos tiros me mató este pendejo Esto lo campeas, maldita basura Ah, eso no es arriba. Mira eso. Caldita sea esta gente. Puro campea lo que hacen esos malditos imbéciles. Puro campea. Caldita sea esta gente. Todo la vida campeando lo hago. De la única manera que maten. Ase mismo es. Ahí anda como hormiguita y jamás. Puro campeon lo hago, puro campeon lo hago. Malidito sinvergüenza. No se conformo con campear Y me tiro solo bravo Vengan aquí hay pito Puro campear Están allá abajo los retrasados Ellos no se conforman Puro campear Con estudios Me quitan mi lograo y me tiran mi lograo de ellos Porque ellos son malos Ah para los aviones no ver las pistolas rojas Si la mía De que los maten déjenme estar Abatido 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 Ahí coño me rompé los pies Bomba uno allá arriba Ah no tú sigue disparando Sigue disparando Sigue disparando Sigue disparando Sigue disparando Ustedes lo que son unos camperos Pero campero 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 Es que están de enfrente Otros están de enfrente Cuando puedan es abandonado Cuando está abajo Cuando puedan y tengan chance Si puedo bajar puedo Ya no estiraron Está en el techo Ah lo hay donde están Ah Ellos hablan en español Se acabó de caer ahora Si 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 Ellos hablan en español Tú estás Por eso no te estoy diciendo Donde yo estoy Dice pero se acababa de llegar ahora Si pero el de la gente De ello Si pero el de la gente es de ello Así que matan No se mueven Andan con la pistola mía No es una mala Que andan con la pistola mía Teniendo su olorado ahí Diablo yo no he visto una cosa así Abajo a ti que están Oh vale son unas mierda El de la gente es de la pistola mía No se ajen A ver El de la gente es de la pistola mía A ver No se ajen No se ajen No se ajen Pazó a partir No se ajen No se ajen Si Paso Amarillo Amarillo ¿Estás de salvación? ¿Estás de salvación? Sí Estoy abajo Ahí está Estuviendo, estuviendo por la risa, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí Todos vienen, dos, vayanse de aquí La puta mierda, ahogado, lleno, puro scam, pero es el coño, maldito, maldita perra, perra La perra, puro scam, pero vamos a vernos de aquí y buscar otra cosa por ahí Ah, entonces estamos ya Ah, está fuerte No, 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 no No, no No, no No, no No Ah, no No La ruta No hasta la izquierda de castillo no importa si perdemos, pero a esa gente los voy a matar maldito equipo de mierda, no están aquí, vengan, 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 maten a esos carros desgraciados por ahí, por ahí, por ahí baja el lori, baja el lori, baja el lori puede ser agarran el lori y vuelven a subir agarran el lori y vuelvan a subir en el agua, en el agua mucho concern bien venga con ellos venga aquí en roza en roza ivamente es que hay uno aquí arriba hco que me jode, avalé aquí arriba, venga aquí venga 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 51 Cuidado a su mano, están aquí Vamos a subir, vamos a subir Me arrolla de aquel lado ¿Lo viste? Voy a tirar las balas aquí, mala mía, pero voy a tener que tirarla aquí Tengo balas Necesito balas exactamente Están aquí, están aquí, están aquí Nos ve, nos ve, nos ve, muevete, muevete Joder Cuidado Voy a tratar de subir arriba Bueno, ese cayó Asuma Dímalo, dímalo, dímalo Dímalo Tengo apagado el control ahí Jailbreak is active Voy a ir, regresa, regresa Regresa, regresa Hay armas aquí Hay un arma que quieres Get your squad to the safe zone No one gets left behind Alori, alori Alori, este tipo de campero de hue de puta Mejor zoom Ahí va tocado, zoom Aquí hay uno, zoom Aquí hay uno, zoom Aquí hay uno, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Por el lado viene uno Este tipo de aquí está aquí acostado, acostado aquí Hay uno acostado Este tipo de aquí se asomó, se asomó Se quedan arriba tienen altura Se quedan arriba también ¿Tienes placas o quieres placas? Yo tengo una, una sola Tengo una Toma, toma, toma Seguirá la tirón esa, que no suba nadie Cuidado aquí Qué malo, qué malo Está aquí en la red verde Agárrate las placas, mira Agárrate las placas ¿Las quieres? Ah, no, yo estoy full Eh, creo que vamos al gana Están bien, están cómodos ahí Muchachos, todos de nosotros Si no suben por ahí, va a ser por zona, eh Y... Muevete, muevete, muevete Ah, muevete, muevete 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 abajo Resurgents has been deactivated This is the endgame El Yankee, el Campero ese Están allá abajo, están acá, mira Baja Camperín Baja tú ¿Por qué tú no bajas? ¿Por qué tú no bajas? Sí, de toda partida campeón dolorado Maldito, sinvergüenza La tirolesa, están subiendo la tirolesa La tirolesa, te subieron Están por el ascensor, la baja La derecha, la derecha, la derecha La derecha, la derecha, la derecha, la derecha La derecha, la derecha, la derecha ¿Falta otro? ¿Faltan dos, no? No 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 ¿Por qué? Eran dos últimos, no? No 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 se están de acuerdo No 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 si era el equipo de la tierra si están debajo de la tierra no asustaban hackeando es imposible no existe y tenía 2 y 2 y 2 steam y están hackeando eso es quien existe por eso me alasó algo imposible Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No fue muy legal eso ahí, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.